hola buenos días buenas tardes o buenas noches depende de la hora que están viendo este vídeo mi nombre es andrea flores para los que no me conocen y para los que sí bienvenidos a un nuevo vídeo y este niño ya se paró alguien se metió a la piscina y está que se quiere parar y parar siéntate ahí nada más si este niño está con la memoria de calor mi casa es un infierno estamos a 40 grados tenemos a 20 y algo pero mi casa parece un horno un sauna pero hoy día vamos a desarmar el árbol creo puede tratar de desarmar el árbol porque ya es el día de reyes bajada de reyes entonces tengo ya que desarmar todo lo que es de navidad de aquí de mi casa todo lo de ella se tiene que ir no sé si va a hacer este vídeo o el siguiente o no sé Hey, ¡entres alojo! Estas grande papi Así está mi árbol de navidad Literal Vacío Y lleno Vacío Y lleno Para este niño Facundo Sí, por él Así terminó Así que ya vamos a guardar Todo en las cajas Bueno, ya saqué Todos los adornos del árbol Solo me queda el árbol nada más Aquí está la parte de arriba Y aquí guardé todos los adornitos Ya lo cerré Y el nacimiento ya no hay nada Se fue todo, ya lo guardé Solo falta el árbol que es lo más difícil Bueno Terminamos un poco de limpieza Yo estoy empezando a transpirar Y vamos a empezar a hacer ejercicio Bueno, estoy haciendo ejercicio desde la semana pasada Pero Ahora les voy a grabar Es básico lo que yo hago Yo hago Zumba De YouTube Ahí está el video YouTube Y creo que dura 15 minutos nada más Básico Porque recién estoy retomando el ejercicio Después de mucho tiempo Entonces al menos para empezar a mover Mi cuerpo Los músculos que estaban recontra Recontra Relajados Así que vamos a empezar con la rutina de ejercicios Y Sí, también Voy a transpirar más Así que Vamos Y me van a acompañar Para bajar Esos rollitos Porque Miren Mi cuerpo Voy a ser sincera No es perfecto Acá hay rollito Acá hay rollito Tengo celulitis Y estrías Que me dejó el embarazo Así que No me quejo tanto de mi cuerpo Pero quiero bajar un poquito más Porque estaba un poco más delgada Jamás he sido plana Así que yo creo que mi Mi propósito no es ese tampoco Solo bajar un poco de peso Ya que Me siento bien Yo creo En lo que estaba antes Así que empecemos a normalizar Estos cuerpos Que son naturales Son normales Son de gorditas Son de recién Mujeres que ando a luz O quizá después de un año Así como yo Pero todos los cuerpos son hermosos Así que Si te gusta tu cuerpo Con tal que estés Llena de salud Estés bien en salud No tengas problemas De ningún sentido Genial Haz siempre ejercicio Siempre es bueno ejercitar los músculos Así como voy a empezar yo hoy día Bueno Ya empecé hace una semana Pero hoy día vamos a seguir haciendo Así que me van a acompañar Dios mío Estoy transpirando un montón Miren Y todavía no acabo Todavía no he empezado los ejercicios Acabo de terminar Siento que todo mi cuerpo está hirviendo Y sale por acá Me acabo de secar Vamos por esos kilitos de más que me pasé Voy a limpiar los muebles O bueno Mesas Bueno No la hice No la hice Pero si quieren Me avisan en los comentarios Y yo la hago Y lo subo con un video Este Igual en mis redes sociales Pueden ver quizá algunas cosas De lo que yo hago En mi almuerzo O en mi desayuno Bueno Esa es el arte Ahora va a venir el después Eso está claro Bueno Bueno Ya salimos de la peluquería Ahí está Terminó bien Le cortamos solo los costados Más que todo La parte de arriba poquito Porque le molestan las orejitas Entonces eso más teníamos que cortar No quiero agarrarme la mano Bueno Llegamos al final del video Espero les haya gustado muchísimo Ya saben Aquí abajo Pónganme en los comentarios Si quieren que le dé la receta La receta de la comida Del locrito de zapallo con queso O también si quieren Que le muestre Mi rutina de ejercicios completa Espero les haya gustado muchísimo Aquí arriba Va a aparecer una foto mía Le hacen click Y se suscriben directamente Y es todo Nos vemos en un próximo video Hasta pronto Chao